En la Semana del Bienestar Animal se llevó a cabo una jornada de esterilización canina y felina para así evitar la sobrepoblación de estos animales. En este momento estamos realizando una jornada de esterilización para caninos y felinos. El objetivo de esta jornada de esterilización es disminuir la fauna callejera en el municipio de Zipaquirá. Así como también se le colabora a las diferentes personas que se acercan haciendo una esterilización que se llama cofinanciada, en el cual las personas aportan cierta cantidad de dinero y el resto de ese dinero corre por cuenta de la alcaldía. En este momento nos colabora una fundación que se llama Voz Animal, ellos están ubicados en Zopó, pero vienen y nos colaboran con este procedimiento. Como también está vinculada la fundación Mi Última Pulga, que nos colaboraron en el día de hoy trayendo 12 caninos, hembras, callejeras, de aquí del municipio de Zipaquirá, y de esa manera es como estamos controlando la fauna callejera en Zipaquirá. Lo que hacemos nosotros es casi que abolir como tal el procedimiento de eutanasia, porque estamos adoptando esta política que es de bienestar animal como tal, esterilizando las hembras y algunos machos también, pero sobre todo priorizando las hembras callejeras para hacer ese control de esta fauna. Bueno, hemos visto que en Zipaquirá se ha venido desarrollando esta promulgación de caninos y felinos callejeros. ¿Cómo está atacando la Secretaría de Salud este problema, esta problemática tan importante para la comunidad zipaquireña y para el municipio? Bueno, en este momento lo que ya les comentaba, la estrategia más grande que estamos implementando en este momento es la esterilización como tal, de esas caninas y también de felinas, de hembras felinas callejeras. Lo otro que estamos implementando desde la Secretaría de Salud y Protección Social en saneamiento ambiental como tal, son programas que le estamos implementando a los barrios en las juntas de acción comunal. Se les entrega unas planillas de censo para que los presidentes de junta en compañía de la comunidad hagan un censo de caninos callejeros. Ellos nos reportan a nosotros para entrar en estudio y saber qué caninos representan un verdadero problema en salud pública para la comunidad y empezamos la recolección selectiva y humanitaria que es lo que estamos manejando en este momento. Bueno, en cuanto a la esterilización, ¿qué es lo que se está realizando en el día de hoy? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo se realiza este proceso de esterilización? Bueno, este proceso de esterilización vienen unos médicos veterinarios de la ciudad de Bogotá, contratados por la Fundación Voz Animal en convenio con la Alcaldía de Zipaquirá. Este procedimiento antiguamente era un procedimiento sumamente invasivo. Hoy en día los médicos veterinarios que hacen este procedimiento aquí son expertos. Se hace una técnica que se llama lateral con una incisión mínima invasiva. La incisión tiene de máximo un centímetro por la cual ingresan al abdomen de la hembra y extraen todo el útero, incluyendo, todo el útero me refiero a ovarios y cuerpo como tal, ligando muy bien y dejando sin celos prácticamente a las hembras y obviamente no vuelven a quedar preñadas. Bueno, esto en cuanto a los caninos hembra, ¿qué pasa con los machos? En los machos el procedimiento es aún menos invasivo. Lo que se hace es una incisión en el escroto y de ahí se ingresa para retirar los testículos como tal, también ligando los conductos que son respectivos, el nervio como tal, y se retiran los testículos como tal. Bueno, son procedimientos prácticamente indoloros y muy fáciles o muy rápidos de realizar. Obviamente con la práctica de los médicos veterinarios especializados en este proceso, ¿verdad? Claro que sí. Estos procesos se hacen todos bajo anestesia general. Obviamente hay un preanestésico, luego entra un plano que nosotros médicamente llamamos plano 3, que es plano quirúrgico. En este plano quirúrgico se hace el procedimiento como tal, se invade en el individuo, se extrae lo que se necesita extraer para que ya no haya más reproducción y después de esto entra en un post quirúrgico que ya viene la despertada del animal y ya los cuidados del dueño como tal. Bueno, ¿estas jornadas de esterilización se estarán avanzando durante el resto del año o esta va a ser la única esterilización que se va a realizar? A lo largo del año se han realizado varias jornadas en diferentes puntos del municipio. Hemos estado en diferentes barrios como tal, nos hemos concentrado en sitios centrales donde la gente puede llegar más fácilmente. A los ocho días estamos por parte de la alcaldía retirando los puntos. En este momento, esta es la jornada con la que abrimos la Semana del Bienestar Animal, porque ahorita tenemos la celebración del Día del Bienestar Animal, que es el sábado 4 de octubre. Quedan dos jornadas más, una que es el último miércoles de octubre y la siguiente, que es el último miércoles de noviembre. Y con eso cerraríamos este año en jornadas de esterilización.